¿Qué es el estado calamitoso que tiene la flota de vehículos? Debemos recordar también que hace unos meses atrás estaban en conflicto los trabajadores porque no le daban la vestimenta, la indumentaria en servicio, lo básico que le tendrían que dar. Otra de los planteos que hace Adellón justamente es que no está funcionando la comisión de ascenso y de presupuestaciones, eso también lo hemos denunciado, que debemos preguntar al Ejecutivo por qué no funciona esa comisión, que es la encargada justamente de aumentar de grado a los trabajadores y de presupuestar a otros. Hay muchos trabajadores que hace un buen tiempo que están en grado 1 y están esperando justamente que esta comisión comience a funcionar. Pero por otro lado, en lo que se refiere a recursos humanos, que también lo plantean, tenemos que han ingresado en esta administración entre 700 o 800 funcionarios, hasta el día de hoy no sabemos el número exacto, pero no han ingresado ni por concurso ni por sorteo, sino por clientelismo político, y esto hay que decirlo claro, y que obviamente esto iba a tener sus consecuencias porque entraron la mayoría a tarea administrativa. Y muchos de esos que ingresaron, ingresaron con grado 6 o 7, ingresaron con grado. A esto debemos sumarle el aumento que tuvieron los directores generales, que fue de un 20% cuando comenzó la administración, estamos hablando de un dinero importante que cobra más de 100.000 pesos arriba, fácil. El aumento que tuvieron los directores de área en 33% de extensión horaria, y los asesores que se llevan unos cuantos miles de dólares por mes. Todo esto desfinancia obviamente la Intendencia y genera que la Intendencia tiene que aportar unos 32 millones de pesos por mes para sueldos líquidos, y obviamente nos queda dinero para las otras cosas, hay un desequilibrio.